Y a mi chamaca no me quiere hablar Porque soy un chico modernizado Si ella me dice que no irá al altar Porque su mami ya se lo ha ordenado Si es que mi suegra no me puede ver Porque soy un chico de la nueva onda Si ella se enoja pues que le he de hacer Yo he de vestirme por siempre a la moda Yo uso camisa con el cuello, majo pantalón vaquero Y acampanado, zapatos de charol Para andar boleado, cabello largo Pero bien peinado Yo no comprendo como es que mi suegra Se ha disgustado por mi buen vestir Si ella se enoja a mi nada me importa Porque la moda yo la he de seguir Yo uso camisa con el cuello, majo pantalón vaquero Y acampanado, zapatos de charol para andar boleado Cabello largo pero bien peinado Yo uso camisa con el cuello, majo pantalón vaquero Y acampanado, zapatos de charol para andar boleado Y acampanado, zapatos de charol para andar boleado Gracias.